¡Despasó! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a iniciar la gira de trabajo del día de hoy. Voy a estar con la vicepresidenta Kamala Harry y vamos a tratar varios asuntos. Y también más tarde voy a estar en la Casa Blanca con el presidente Biden. Y el tema principal es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes. ¡Bravo! Ese es el tema número uno. Además, eso nos conviene a los dos pueblos y a las dos naciones. Porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación y vienen a hacerla más grande. No vienen a robar, no vienen a hacer ninguna maldad. Y en esta gran nación hace falta fuerza de trabajo. Eso lo tienen que reconocer porque no hay trabajadores suficientes. Pueden tener mucho capital, pero si no hay fuerza de trabajo, no hay producción y no hay progreso. ¿No es así? Entonces, lo que vamos a proponer son dos cosas. Una, que se ordene el flujo migratorio para que nuestros migrantes no sufran, no se violen los derechos humanos. Eso es lo primero, que sea un flujo migratorio ordenado. Y lo segundo es que los que ya están aquí y llevan años trabajando honradamente, se les reconozca su derecho. Y vamos a tratar otros asuntos, pero eso es lo más importante. Nada más decirles que les agradecemos mucho por todo el apoyo que se está dando a sus familias en México. En momentos difíciles, sin ustedes, no hubiésemos podido salir adelante. Adelante, ustedes son heroínas y son héroes. Nuestros paisanos migrantes. Y que viva México lindo y querido. ¡Viva México lindo y querido! ¡Es un honor estar colaborador! ¡Es un honor estar colaborador! ¡Es un honor estar colaborador! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡¿De dónde son, su padre? ¡Es un honor estar aquí con usted! y nos vamos con este jugador de toma, México y Lujan queridos.